Hola, bienvenidos a un profesor, hoy vamos a descubrir cómo se da el transporte a través de la membrana plasmática. Es fundamental que la célula, a la vez que está protegida y un poco aislada del medio, sea permeable a los iones y a las sustancias que corren por ahí fuera, ya que no nos interesa tener células autistas, nos interesa tener células que pueden comunicarse con el medio exterior, entre otras cosas por ejemplo porque necesitamos tener unos gradientes de concentración y unos gradientes de cargas continuamente, siempre. La célula y cualquier organismo vivo funcionan en base a que hay un desequilibrio entre el medio interno y el medio externo y de ese desequilibrio en buena medida sacan la energía que necesitan para hacer sus funciones vitales. Es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio de foto en el que todo está quieto, para nada. Entonces, este transporte es fundamental para que toda célula esté en comunicación con el medio, libere aquello que le sobra o aquello que es necesario que libere, como pueden ser anticuerpos o neurotransmisores, y también que absorba lo que necesita para hacer sus funciones. El primer tipo de movimiento que veremos es la osmosis. La osmosis se refiere exclusivamente al movimiento de moléculas de agua a través de canales específicos que se llaman acuaporinas. Ahora bien, estos tres tipos que veis aquí, difusión simple, transporte pasivo y transporte activo se dividen según si son movimientos desolutos, es decir, de moléculas que no son agua, que se pueden dar en estos dos casos a favor de gradiente. Esto significa que van a ir de la zona donde hay más concentración o más carga a la zona donde hay menos concentración o menos carga para equilibrar. O bien se pueden hacer contragradiente, esto es pagando energía, gastando ATP. Entonces, empezamos por la difusión simple, como su nombre indica, es la simple difusión de moléculas a través de la membrana plasmática. ¿Qué moléculas van a poder hacer esto? Pues podrán hacerlo todas aquellas moléculas que sean, por un lado, pequeñas y por otro, apolares. Porque recuerda que toda bicapa lipídica o membrana plasmática está formada por ácidos grasos, concretamente por fosfolípidos. Y como son apolares, pues se llevan bien con lo que es parecido a ello. Así que el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol, ojo con las borracheras, las vitaminas, que son liposolubles, todo eso atraviesa la membrana plasmática sí, por difusión simple. Ahora, el transporte pasivo. El transporte pasivo necesita un transportador o una proteína a través de la cual pasar. Y esto es por el simple motivo de que o bien son moléculas con carga, que no se llevan bien con los fosfolípidos y que no pueden atravesar como Pedro por su casa. O bien necesitan el transportador o carrier, que se usa cuando la molécula es muy grande y no puede simplemente pasar por una proteína. Los canales iónicos, yo siempre digo que son como los rollos vacíos de papel de váter que están incrustados en la membrana y son poros que están permanentemente abiertos, de manera que por ahí lo que van a pasar son moléculas pequeñas y polares, tipo iones. Sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, todo eso pasará por canales iónicos. Ahora, cuando hay difusión facilitada es porque la molécula es grande y es polar. A veces también pasa con moléculas pequeñas, pero sobre todo pasa con moléculas grandes y moléculas polares, por ejemplo cuando la célula necesita captar glucosa. La glucosa es muy rica en oxígenos, como todo carbohidrato, y no se lleva bien con los lípidos, que no tienen oxígeno y no son electronegativos. Ahora, transporte activo, el transporte activo va en contra de gradiente. En contra de gradiente significa que va a ir de donde hay menos concentración o menos carga a la zona donde hay más. Esto sería como intentar que una cascada vuelva a subir. Pues no, no pasa. Si quieres que pase tienes que poner energía. Eso es lo que pasa con la bomba de sodio y potasio, que es la encargada de mantener, por ejemplo, fundamental, el potencial de reposo de toda célula. Si esto no funcionara, yo ahora mismo caería muerta, porque mis neuronas no podrían mantener su potencial de reposo y no podrían transmitir mucho menos un impulso eléctrico. Vamos a ver algunos tipos más. Y el último tipo de transporte que vamos a ver también es activo, pero en este caso estamos hablando de unas cantidades ingentes de material o de agua. En este caso hablamos del transporte por vesículas. Las vesículas lo que son es finas membranitas que pueden venir de membrana plasmática cuando vienen de fuera hacia adentro o bien que van desde dentro a fuera a partir del retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Pero siempre hay algo recubierto por una membrana que va a entrar o va a salir de la célula fusionándose con la membrana plasmática. La endocitosis es la hermana, pero del revés, de la exocitosis. Endocitosis es para adentro, es captar del medio externo hacia el interior de la célula. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando las neuronas vuelven a entrar un neurotransmisor adentro suyo para que termine su efecto biológico. Si yo, por ejemplo, no entrar hacia adentro la acetilcolina, que es algo que está en las uniones neuromusculares, estaría continuamente rígida, espástica y podría llegar a morir. Por exocitosis la célula libera un contenido que tiene dentro suyo y que es necesario para el buen funcionamiento del organismo, como son también neurotransmisores, o los anticuerpos, fundamentales para la defensa del organismo en caso de infecciones. La fagocitosis se trata de comer. Siempre digo que la fagocitosis es como ver a Pac-Man en plena acción, porque hay células especiales que hacen esta función, que es fagocitar, y lo que hacen es degradar en su interior. Tienen unas enzimas líticos digestivos que degradan restos celulares, como puede ser, por ejemplo, piel muerta. Cuando uno se hace una herida, le sale una crosta, eso luego el cuerpo lo tiene que reabsorber, no nos pasamos toda la vida con la crosta, menos mal. O también para luchar contra bacterias. Todo eso se elimina a través de células especiales de defensa que hacen fagocitosis. Y por último tenemos la pinocitosis. La pinocitosis lo que es es meter volúmenes muy grandes de agua dentro de la célula. Ya no hablamos de las acuaporinas y el paso de discretas moléculas de agua, sino que es mucho volumen. Siempre, siempre con gasto de energía, este transporte por vesículas. Esto es todo. Puedes encontrar más ejercicios a continuación para ver si te ha quedado claro y dejar tus preguntas en esta web. ¡Feliz estudio!